Muy buen día a todos, estamos a 9 de febrero del 2012 filmando las producciones de nuestros estudiantes en términos de productos y servicios Biólogo, ahí tenemos una gigantografía que nos dice que el producto fue Radio Sin Pilas ¿Qué significa eso de Agalena, biólogo? Radio Sin Pilas, Radio Sin Pilas es un radio que ellos hicieron de una manera artesanal, doctor Ahí ustedes pueden apreciar la foto donde están todos los materiales que utilizaron Y de esa manera ellos podían captar una señal No alcanzo a ver, no traje los lentes, ¿cuál es la frase célebre? Doctor, la verdad que nos hubiese gustado que esté la frase célebre en ese momento Pero aquí tenemos parte, ¿por qué no necesita pila? Porque se aprovecha la energía de las ondas de Cielas que emiten las estaciones emisoras Bien, no le doy la carita del muchacho allá al fondo, uno sí se lo ve al 50% Así es Y pasamos a la siguiente ¿Qué producto es? El producto es Acumon ¿Y hay procedimientos? Por supuesto que sí, está la preparación y están las imágenes del procedimiento del producto ¿La frase célebre qué dice? Sí, también tenemos frase célebre y la obra de arte La frase célebre es convertir un árbol en leña y podrá arder para vosotros Pero ya no producirá flores ni frutos Bien, ¿tiene preguntas de enganche? Tiene preguntas, tendrías que invertir en nuestro proyecto ¿Quieres invertir en nuestros proyectos? Yo quisiera que los dos jóvenes que nos están viendo se presenten ¿Kevin? Mi nombre es Kevin Ruiz y soy de la carrera de ingeniería química ¿Y usted? Yo soy de la carrera de ingeniería química Y estoy en Andrés Minas Minas ¿Usted es caballero? Mi nombre es Luis Baca y también soy de la carrera de ingeniería química ¿Y usted es joven? Andrés Coveña y pasante Pasante, del colegio A las bellezas no las mostramos para después Al último Al último, para que vean todo Pero las voces son bonitas Bien, excelente trabajo Avancemos Bueno, nuestro siguiente producto es hidromóvil El cual es un mejor combustible para un mejor ambiente Hablan en combustibles Tenemos la obra de arte y la frase célebre La frase célebre es La naturaleza es un espectáculo que se desarrolla frente al hombre Aristóteles El biólogo Aristóteles está bien, obra de arte hay por ahí Sí, tenemos la obra de arte Podemos observar los planetas en el universo Y los integrantes son Carlos Guerrero y el señor David Arevalo El azul no acompaña con negro, ¿no? No estoy aquí Indudablemente Pero el verdecito con negro sí va El estudiante debe saber escoger combinación de colores Muchas gracias Muchas gracias Aquí tenemos Hilo fermentado a base de leguminosa Esta es una criatografía impactante Claro que sí Están las fotos, se las ve súper bien Los logos La etiqueta bio-organic para cultivos de caleano ¿Hay frase célebre por aquí? Frase célebre Nada es producto de una conciencia Todo es producto de una estructuración total Muy bien, los logos están bien Una bonita biografía Digna de exportación, biólogos Sí, resalta Resalta muy bien Resalta, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Mangos en almíbar Mangos Y es bonita esa biografía, biólogos Muy buena combinación de los colores Muchos colores Los integrantes, la señorita Katherine Alcentral y Roxana Alonso, doctor Con su producto mango y maldiva Bueno, biólogos Pero esas señoritas nos complican la vida porque son candidatas a reina Reina Y hay que estar decidiendo Fue una muy difícil decisión, doctor Y el mango de la mía era un producto ¿Tiene frase célebre? Porque sí Nunca consideras el estudio como una obligación Sino como una oportunidad para el mundo del saber ¿Y la obra de arte está por ahí? Ahí tenemos Ahí tenemos una obra de arte y con el procedimiento ahí mismo Procedimientos, los materiales Esta es una geografía bonita Muy aprovechado Muy aprovechado Nuestro siguiente producto es Combat El cual es un combatiente bacterial Tiene las recomendaciones, objetivos Las imágenes como podrán ver ahí Los anexos gráficos, materiales Por supuesto la obra de arte Y su frase célebre Otra vez el biólogo Estas candidatas a reina son Dolor de cabeza, biólogos Qué bonita la chica Jennifer Moreira Mera Oiga, Kevin, ¿esa chica le gusta? ¿La chica le gusta? Claro, está muy linda Está bonita Una buena representante Siempre le toca a muchachas a él Manaví Manaví Claro, que es de Chone Muy bien Bueno Después los cambiamos de puesto aquí Para que le toque a otro compañero algo Porque solamente Kevin tiene chica Ahí le tocó Ahí le tocó la lotería ¿Qué tenemos ahí? A10 Flip Para materiales más resistentes y duraderos De cascarilla de arroz Está en la frase célebre y la obra de arte Pequeños toques hacen grandes rasgos Hay peor procedimiento, se nota, ¿no? Procedimiento, ajá Bueno, los muchachos han trabajado bastante sobre el arroz Con la sola navaena Están motivados en ese producto que es estratégico para el país biólogo Así es ¿Qué tenemos aquí? Muy bueno para la construcción Nutridura Calidad y dulzura Solo con nutridura Porque suena bien, ¿no? Sí Calidad y dulzura Una buena rima Así es Sus principales ingredientes Levador de cerveza Harina de algarrobo y panela Sabía que la harina de algarrobo y levadura de cerveza contienen vitaminas Están las imágenes Y también tenemos una obra de arte Ajá, una obra de arte a un costado Bien, muchas gracias Ahora aquí hay un error de cabeza Hidrofarmer ¿Qué nos ofrece Hidrofarmer? Bueno, algunas ventajas son la optimización de recursos El ahorro de agua Y el uso racional de fertilizantes También no se emplea herbicidas El amarillo queda bien El otro font no nos ayuda Hay frases célebres Frases célebres, ajá Y la obra de arte En el punto donde se detiene la ciencia empieza la imaginación A ver, repítela que no lo escuché En el punto donde se detiene la ciencia empieza la imaginación Bien, pasamos a la siguiente gigantografía La siguiente gigantografía es Cruz con esquina ¿Qué es Dios? Es una crema cutánea Oiga, los muchachos hacen mucho para la piel Sí, bastante Parece que es un problema que les afecta Desde lápiz de labios hasta regeneradores También bloqueadores solares Bloqueadores solares Ahí está su elaboración, los ingredientes La frase célebre y la obra de arte Las arrugas de la piel son ese algo indescriptible que procede del alma Tienen también obra de arte, ¿no? Y por supuesto, mira, he hecho producto hecho en Ecuador Qué bien Bueno, así son nuestros muchachos ¿Qué tenemos aquí? Watt ¿Qué será este Watt? ¿Qué es ese biólogo? Watt es la manera más sencilla de escribir Es un filtro que lo utilizan para poder filtrar el agua Prócticamente de las casas Para de esta manera evitar y ayudar a que se contamine nuestros mares, nuestros vivos Yo resalto a la parte de la gigantografía El muchacho preparó un tríptico Y un afiche Hace productos En términos de muestra para los visitantes Y tienen souvenirs para Los que vienen a visitarnos La pareja estudiante hicieron un filtro Pero a base de plantas Un filtro natural Utilizando plantas para descontaminar De la cantidad de De fósforos que tienen los detergentes Muy bien Bonita idea, bonito trabajo Ojalá mantengan la silla Aquí tenemos ¿Qué cosa? Cleante Es un producto biodegradable Esa gigantografía impresiona Es una buena obra de arte También una frase célebre de Arquíde La inteligencia consiste no solo en el conocimiento Sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica ¿Esa parte no la escuché? Que ando medio sordo ¿Qué dice? La inteligencia consiste no solo en el conocimiento Sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica ¿Escuchó Kevin? ¿Sí se alcanzó a escuchar? Sí Muy bien Ahora tenemos Un Talles proyectos Sí, en plasía del compilador ¿Pasamos al compilador? Sí, este es la bibliografía del paradigma 91 y 92 Están los cuatro compiladores Los cuatro compiladores Tenemos la Los productos La profesora Raquel Román también Y los productos Oye, los productos son de uso masivo Lo estoy viendo de lejos Sandía Ecological, Concrete, Solution para dormir Y la profesora es nuestra querida Raquelica Román Excelente profesora La foto grupal Y ese antaltote ¿Quién es? ¿Se ha trepado? Es una chica Es una chica ¿Se ha trepado arriba? Sí Sí Se ha trepado en un barco Así son los muchachos ¿Sí, líder? Bien Y aquí que tenemos otra belleza Mirele a nuestra profesora Marianita Navarro La ingeniera Marianita Navarro Aquí tenemos el compilador Compiladora Los proyectos Los logos de cada producto El grupo de estudiantes Bonito Oiga, Marianita también excelente profesora ¿Estuvieron contentos Kevin con Marianita? Claro, muy buena profesora Muy bien Avanzamos con Otra Marianita Otra excelente profesora Tenemos más productos Más productos La foto grupal Los logos Un aplauso para todos estos muchachos compiladores Y aquí pasamos Diólogo, por fin Una foto más suya Pero más grande la han puesto ustedes No sé dónde han conseguido esta foto Pero El paralelo a 23 Se han tomado 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 Oiga, la foto La señorita Muy bonita la foto También participó por la red Y estuvo muy difícil Difícil la elección La foto está bonita Ese es el trabajo Que tienen que hacer los compiladores Una gigantografía Donde exponen Los logos Los productos La foto grupal Y los nombres Los proyectos Sus asesores Sus profesores Los artífices Todo esto en la logística Que son los compiladores Y pasamos a otra foto Llena de belleza Diólogo Me gustaría que comente usted esa foto Es una gigantografía Con la ingeniera Mariamita Navajo Y con nosotros también La colaboradora ayudante Que es la licenciada Teresa Paz Hay unos dos compiladores Brian Bader Y Dave Kennedy Aparece lo ve bien La foto bonita La señorita no la alcanzo a ver Pero no la alcanzo a ver La foto Bueno Vamos a verla Y tomarle una foto A nosotros mismos Porque merece estar En portada grande Y la foto grupal Y los productos ¿Productos y su diferente logotipo? Bueno logotipo Por los logos Yo puedo ver Que hay siete productos Catorce muchachos Parece el producto Del extranjero Sí señor Buen trabajo Vamos con la siguiente Es otra gigantografía Del grupo grupal De los proyectos Que se han hecho Está muy buena profesora La ingeniera La Marta Quien es el doctor Sí Los muchachos Que no los veo Están Los fondos No La foto grupal Está muy bonita Están los logos Se ve que han hecho Un shampoo Un gripol Un sack Que hicieron Que estuvo bueno Bueno Gracias jóvenes ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el grupo De compiladores Más proyectos Para el 31 Y este trabajo Nos permite resaltar Que hay que revisar Ahí veo Profesores Si todo se nos escapa Una letrita En la revisión La quitamos Queremos que los muchachos Revisen Y una bonita Gigantografía Me gusta Proyectos fuertes Las briquetas Estuvo muy bueno Muy bueno El propio Estuvo muy bueno Hay mucha creatividad Pero Hay que hacer La revisión También Muy buenos profesores El doctor Mariano Montano Y Víctor Valencia Es el primero Avancemos Con la otra Otra vez El biólogo Aquí a la izquierda También tenemos Otro grupo De compiladores Y su presencia El doctor El resfrío La mejor gigantografía De todas Caramba Caramba Ahí La foto grupal Los productos ¿Quiénes están ahí? Yo lo recuerdo A los muchachos La señorita Michet Pacheco Bacacena Reina C También Reina C Fue muy difícil Gracias a que la autoridad El ISECOA El doctor Mastamor El doctor Morante Ayudaron Y ellos pues Con su decisión Se pudo sacar Y la foto Bonita Bien Bien Avancemos Con la siguiente Tenemos un grupo Más de compiladores Con sus servidos Productos Y su foto grupal Y ahora aquí tenemos El paralelo 43 La compiladora La señorita Carla Ramírez Solís Y la señorita Liza Fue lo alto Foto grupal Excelente Ahí están los logos Buen trabajo De estos muchachos Tenemos más compiladores Aún Del paralelo 53 La profesora De ingeniera Mariana Navarro Marianita Digo yo Y también Con sus servidos Proyectos Y sus logos Por supuesto Oiga Esta es sencilla Pero impacta Se ve ¿No? Muy buena Los colores Los colores Bien Esta es la última De esta tanda En un segundo Comenzamos Con las Otras